Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hola, no es otra vez un nuevo programa, es otro video de reacción. Otro video de reacción. Bienvenidos a otro video de reacción. Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de reacción. Todos los domingos salen nuevos videos de reacción, les recuerdo que si no lo sabían. Sí, todos los domingos nuevos videos, vamos todavía. Suscríbanse y activan la campanita si les llegan todas las notificaciones y no se pierden de ninguno porque son muy divertidos. Exactamente. Bueno, como en todos los comentarios, bueno, no en todos, en la mayoría nos están hablando de fútbol, de las diferencias entre argentinos y españoles, pero siempre referido al fútbol. Exacto. El punto que tiene en común todo es que les gustan las entrevistas que hablan sobre fútbol. Así que, ¿qué sugerimos? ¿Qué sugerió Flor? Buscar algún video relacionado a lo que hicieron futbolistas y lo que yo dije que podía servir era buscar algún compilado, si había de momentos graciosos de futbolistas en conferencia de prensa. Así que, a eso vamos a reaccionar hoy. No lo vi, así que no tengo idea. Seguramente algunos lo hayan visto ya, pero no este compilado. Pero, alguna entrevista seguramente lo vieron en vivo o algo y se deben haber reído. Bueno, les vamos a traer este compilado, así se divierten mucho más. Exactamente. ¿Vamos a abrir el video? Vamos a abrir el video. Listos. Va. Uy, no. No, te ves con el inglés. Quizás en inglés, una palabra. Una palabra. ¿Te reconozco en español? En inglés nada, ni en pedo. Nada. En inglés ni en pedo. Habla de vos chino. A la de vos chino, en inglés. Una palabra para describir a Diego Maradona. ¿Se lo puede decir en inglés? ¿Me pregunte el periodista? No, en inglés no. No, en inglés no. No quiere hablar en inglés. Después salgo de todos lados. Por favor, en la bolsa. Sí, en todas las organizaciones y hasta canciones me hacen todo. Hasta canciones me hacen todo. Un fenómeno. Es Greg K. Diego, un fenómeno. Tomá. Ni loco. A nosotros mismos y a nuestra gente que ha sido incondicional con nosotros. Así que, repito, seguimos trabajando. Tenemos muchas cosas para mejorar. ¿Quién es? Pero este es el camino. Es un jugador de... No, le sonó el... No, en medio de la conferencia. Es un jugador de la selección de la U de Chile. Se caga de risa. Igual. Igual. Cosa que pasa. ¿Qué le pasó? Dice, mirá. Se caga de risa. ¿Cómo seguís, no? A todos nos pasó. ¿Viste? Se caga de risa. Sí, se pone colorado. Y bueno. Ahora que más tonterías es. ¿Quién es? Pausa. ¿Quién es? Seguimos con el test de fútbol. Para los que no vieron el video anterior, vayan a estar el video. No, no lo miren porque... No, no lo miren. Ah, sí, cómo no lo van a mirar. Tienen que mirarlo, se lo dejo acá arriba. No, no sé. ¿No sabés quién es? No. El señor Alexis Sánchez. Eres re jovencito. ¡De chiquitito! Me muero. Si viste a Copa América, ¿a quién elegirías y por qué? Difícil pregunta, ¿eh? Bueno, ¿me iría a ver yo? ¿A quién iría a ver la Copa América? Arturo, tenés que romperte el culo. Obviamente. Tranquil. Y creo que el viernes lo va a hacer. Que esas fueron mis palabras, nada más. Roberto Galvez, haz chile. ¡Se ríe, la mina! No puede hacer la pregunta. ¿Qué tienes acá? Ya que tú dices que estás escuchando música, estás viendo tines, estás leyendo los diarios. La verdad, escucho música, soy romántico. ¿Soy romántico? ¿Pero a quién, por ejemplo? No, no, no. Lo va a hacer y voy. Lo va a hacer y voy. También un gran partido. Sí. ¡Uy! ¡Se cayó alguien! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puede, no puede Ay, me divierte ver reír gente Bueno, acá uno de los compañeros del plantel ha tirado un petardo, se puede decir Ah, ok, entonces uno de los compañeros del plantel de San Lorenzo tiró un petardo, un chorito, algo de eso Y cayó adentro de la conferencia, ok Y se asustaron todos Me muero Un par de preguntitas, ayer veía por la tele ¿Quién es? ¿Quién no sabe quién es? Bache No, San Paoli Bache ¿Quién no sabe quién es? Innecesaria Realmente, te estoy diciendo la verdad, no te estoy vacilando ni nada, en serio Otra, nuevamente por tercera vez consecutiva envolviste a Montero en una especie de línea de cinco Si se quiere que me lo expliques tácticamente qué es lo que buscás Mirá, te lo voy a explicar una sola vez porque vi que rompieron bastante la bola la semana pasada Bien directo Te lo voy a explicar Yo te voy a jugar un paquete de papas fritas Si decido Nati, me pagó un paquete de papas fritas Perfecto Ustedes leen el partido y la tendencia del partido y opinan con el diario del lunes muchas veces Ahora a mí, que durante la semana, que me hicieron nota, sigan hablando de eso Ya con el diario del lunes escrito, te lo voy a pasar a explicar Uno intenta leer cuál es la tendencia del partido mientras jugaba Con la NU, ¿sabés cuántos centros aéreos metió RACI en el área de la NU? Cuatro ¿Cuántos metió la NU? Ninguno ¿Cuántos? ¿15? No, 30 Ah 30 Me debés un paquete de papas fritas Dale, ahora sí, me trajo la papas fritas Muy bien Me trajo la papas fritas Ahí está, papas fritas Estuvo muy bien ¿Igual le sirvió la explicación o no? Después mirá, lo vas a ver que fueron 30 Pará, yo no entendí nada A ver, te lo cuento yo Un periodista le preguntó por qué ponía línea de 5 Por qué ponía un central más, en este caso Donati Que es un defensor alto que cabecea mucho ¿Sí? Entonces él pasó a explicarle que jugaba contra, creo que la NU O central, no me acuerdo Pero que en la estadística El equipo contra el que juega tira muchos centros al área Normalmente le tiran 4 o 5, este equipo tira 30 Entonces dice, ¿a quién pongo? Un central que despeje Entonces él le hizo antes la apuesta de que si entendiste la... Sí, sí, te regalé el paquete de papas fritas Eso Perfecto Perfecto Gracias a todos, buenas noches Bueno, me voy con la papa frita, gracias Claro, ya está Que ellos piensen ¿Quién es este? No, ni idea Este es el Tuca Ferretti Es el técnico de Tigres de México Mira Es una de las celulares Estás en el teléfono Señora, ¿cómo está? Ay Su hijo está trabajando, señora ¿Le llamó la mamá? Ah, lo llamó el periodista, no a él Ah, ¿el periodista lo llamó? Claro Sí, habla Ferretti, ahorita le contesta, ¿sí? Me muero No hay de qué, un beso Chao Igualmente, señor, un beso, que Dios la bendiga Ay, me callo de él Ya Gracias Ahí está Ahí está Qué graciosa Tu mamá, mano, a esta hora ¿Ahora? Sí ¿Qué andas haciendo? Me dijo que compraras tortillas y este Muy bueno De tortillas y los refrescos ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Este es Sánchez Vigil Riquelme Riquelme Ah, Viatri Ah, Viatri Ah, Viatri Para grabar un saludo No sé si te pedí un beso grande y tenés cumpleaños Para Viatri ¿Qué? Antonio Obrador El podólogo Pedí un beso y le pidió una de las empanaditas Y se llevó la empanada ¿Pero por qué todo eso en la conferencia de prensa? ¿Cómo vivo el reclamo de...? Eso era, estaba en vivo en la conferencia de prensa Y le empezaron a entrar Me muere ¿Y de Boca? A ver Te la reitero, te la reitero No, 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 esa es ¿Cómo vivo el reclamo de Boca? Cuando al TAS Exacto Estás igual que hace tres meses Toma Vas a hacer un chiste Sí, me acuerdo Un chiste porque me parece gracioso Ay, pobre Buenas noches, Gemma Santos de la cadena Coop Acaba de decir Pachi y Salinas Gracias, y usted que viene, entrena Buenas Acaba de decir Pachi y Salinas Santiago para la web de Fulistas Es difícil tener una pregunta después de mi compañera ¿No? Pero vamos a entrar Pero la voz sigue siendo buena Está bien, le da halago para todo ¿Quién es él? No voy a decir cualquier cosa No, no se llama cualquier cosa Es Luis Enrique Es Luis Enrique Ex técnico del Barcelona Y hoy Técnico de la selección de España Ah, me lo gusta Sí, Luis Enrique Te lo presento Siempre aceptamos esos riesgos Pero que los riesgos han de ser controlados Y creo que el equipo ha generado tantísimas ocasiones de gol Ante un rival Muy replegado en su Mira, nunca me había pasado Un tío dormido en la rueda de prensa No Me estás jodiendo ¿Qué coñazo estoy contando, eh? Claro, sí Como bueno También aburría estaba Que te dormiste Claro, ¿cómo te vas a dormir en la rueda de prensa? Ah, no Despedida Buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días Me lo puede creer Me lo puede creer Que increíble Estoy sin palabras Es un sacerdote Ya lo he terminado Vas a contar Ay, Edgar Con vulguis Me lo puede creer Buenos días Bueno, muy bueno Muy bueno Pero me quedé con ganas de más Sí Vamos a tener otro Quiero ver más Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Porque a mí me divertió mucho Bueno, espero que también les haya gustado Si quieren segunda parte Comentenlo Sí Ponganle me gusta Suscríbanse Ya saben Como es esto Dale Se lo pasan bien Mirando videos en YouTube Like, suscribirse, compartir Y ya que estás Sigan en Instagram En redes sociales Sí Dale Muy bien Ahí está Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau Más, más, más Estaban re loco Excelente La verdad Me encantó La hemos pasado de maravilla Chau Chau Gracias por ver el video.